Una de las lecciones que deja el triunfo de la Unión Nacional Opositora de 1990 es que los candidatos de la época cedieron sus aspiraciones por el bien de Nicaragua y apoyaron a un único líder, en este caso, Violeta Barrios. Cuando empezó el proceso de selección de candidatos, los candidatos que sonaban eran don Enrique Bolaño y el doctor Virgilio Godoy. Doña Violeta surgió unos 10 días antes de que se instalara el proceso y definitivamente, al final del día, todo el mundo tuvo que ceder un poco en el tema de la selección de candidatos. Hubo mucha, digamos, decepción de los grupos. Primero, y yo recuerdo que nosotros apoyábamos a don Enrique Bolaño cuando sale doña Violeta, nosotros dijimos, bueno, vamos a apoyar a doña Violeta, el grupo que yo encabezaba en Masaya, y queríamos a don Enrique de vicepresidente. Todavía después sale Virgilio de vicepresidente y entonces, al final, no tuvimos ninguno de los dos candidatos, pero aún así trabajamos y llegamos hasta el final. Y también lo otro es que en el modelo de alianza, los modelos de alianza de la 1 te indican de que definitivamente en algún momento vas a tener que ceder posiciones ideológicas para que te des una idea, doña Violeta, que era una candidata que a todas luces de corte conservador fue propuesta por el Partido Socialista de Nicaragua. Ese fue el patrocinador inicial de doña Violeta. Después se pegaron otros partidos como el Partido Socialdemócrata y otros más que hicieron gupas para que ella quedara. En la actualidad, Núñez cree que es necesario que se les dé rostro a los candidatos que tendrán la misión de solidificar la fórmula opositora que se enfrentaría al FSLN en elecciones. Es increíble que después vas a tener que ir a un proceso en que el candidato o candidata se torna mucho más importante, porque es el que termina de consolidar. Básicamente un candidato, en cuanto asume la candidatura, tiene que consolidar a lo interno su alianza, después ir a buscar a los independientes y posteriormente vuelve a consolidar lo que consiguió más, lo que tiene. Entonces, yo hoy en la mañana hablaba en una radio y decía de que es sumamente importante ponerle rostros al liderazgo. El que sea, pero hay que ponerle rostros al liderazgo. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en una sociedad que tiene un gran componente tradicional y apostar a liderazgos colectivos para llegar a la presidencia o llegar a las diputaciones es para mí algo demasiado desgastante. Tenés que apostar al tema de tener un rostro que al final puede decidir si ir o no ir a las elecciones. Marcos Medina, Noticias 12.